estos son algunos objetos ficticios de disney que deseamos tener número 7 baymax empezamos con un personaje mega abrazable pero más allá de ser un compañero carismático baymax está diseñado para hacer un apoyo en la salud con un simple escaneo puede detectar estadísticas vitales y dar el nivel de dolor de un paciente además puede tratar casi cualquier dolencia imagínate lo efectivo que sería que en cuestión de segundos supiera sobre tu malestar y todo sin salir de casa además tiene un conocimiento muy amplio en el campo de la medicina es dedicado y extremadamente cuidadoso con su paciente número 6 flor mágica de rapunzel según la leyenda una gota de luz de sol cayó a la tierra y de ahí creció como una dorada flor esta flor no sólo brilla sino que además cura enfermedades da vitalidad y hasta te da poderes para aliviar malestares y sobre todo retrasar la edad sin duda cualquier persona que quisiera ser bella y joven por siempre desearía tener una número 5 sandalias de hércules que más podemos decir son aerodinámicas hércules es uno de los personajes preferidos de disney y bajadas desde el mismísimo olimpo llegan a las sandalias más encantadoras de todos los tiempos nada más y nada menos que nos referimos a las sandalias de hércules y para tu suerte este es un artículo que puedes conseguir te dejamos el link en los comentarios para que corras por tu par número 4 varita del hada madrina este objeto súper característico del hada madrina de cenicienta es más poderoso de lo que parece además se ha demostrado que la varita posee las siguientes habilidades curación transformación manipulación mental y manipulación del tiempo así que en la vida real puede ser toda una herramienta para sacarte de varios apuros número 3 alfombra mágica definitivamente existiría tráfico aéreo si estuviera en la vida real además de que podríamos transportarnos en cuestión de segundos a cualquier parte del mundo recordemos que la alfombra tiene personalidad así que como extra tendrías a un buen amigo y compañero de viajes aunque igual esperaríamos que fuera seguro viajar en ella sin ningún cinturón de seguridad como en la película número 2 la lámpara de aladín volviendo con aladín quien no quisiera una lámpara donde habita un genio y nos concediera tres deseos aparte si el genio tiene la misma actitud que mejor aunque si lo pensamos bien tendríamos que ser muy cuidadosos con lo que deseamos si no se convertiría más en una desventaja número 1 el sombrero de mago tal vez pocos recuerden la película fantasía protagonizada por mickey mouse donde es un aprendiz de brujo un día toma el sombrero del mago jensit y nos damos cuenta que este sombrero es mega poderoso pero claro puede ayudarnos en la vida cotidiana como en los quehaceres o tareas que no queremos hacer al menos para algo tan cotidiano no estaría nada mal un poco de ayuda de ese sombrero gracias por llegar hasta el final recuerda comentar tu objeto favorito de disney y no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal de youtube nos vemos en un nuevo vídeo